Un viaje en los valores MUSE, porque mirad, esto pretende ser un viaje tras la pandemia. Un camino, como decían en la Iliada, lleno de aventuras y lleno de experiencias. En la búsqueda de una educación de calidad, desde la creatividad y el arte como elemento de encuentro. Este año queremos trabajar en el MUSE a nivel de toda la red internacional, la idea de transformar y transformar mientras nos transformándonos nosotros. Porque sí que es importante que todo lo que se hace hacia afuera seamos capaces también de trabajarlo hacia adentro. Y ahora es bueno el volver a retomar todo el trabajo emocional después de la situación de pandemia. A mí me gustaría que aquellos maestros que estuvieron el primer día del proyecto MUSE viesen la evolución que ha habido. Estamos hablando de que yo llevo ya 24 años trabajando en el programa MUSE. El primer colegio que fue como piloto fue en el barrio de los Colorines, en Santangracia. Y de ahí se ha ido expandiendo a los veintitantos colegios, no sé si 21 o 23, que hay hoy en día por toda Extremadura. Nuestro centro realmente aborda sobre todo la integración, ya que tenemos un 56% de alumnado inmigrante marroquí y un elevadísimo número de niños con necesidades educativas especiales. Bienvenidos a todos y todas a este, nada más y nada menos, que decimonoveno encuentro MUSE. Observamos que trabaja mucho la coeducación, la igualdad entre niños y niñas. Porque el trabajo en equipo hace que se impliquen a partes iguales y tengan un papel destacado todos. Activa mucho a las familias y la participación de toda la comunidad educativa. Le vamos a dar las gracias al Ayuntamiento de Plasencia que nos ha cedido este sitio tan bonito, en especial a la Consejería de Cultura. Muchas gracias. Trabajamos emociones, trabajamos motricidad, trabajamos socialización. Es un programa muy completo que nos está aportando al centro muchas competencias que se trabajan a través de la danza y a través del circo. ¡Bien! ¡Fácil, ¿no? La metodología que defiende este programa es una metodología que no es que sea innovadora o que haya llegado a aportar innovación ahora mismo, sino que lo es desde hace mucho tiempo. Rompió muchos estigmas y muchos corsés en relación al trabajo del profesorado, con el alumnado, con la familia, a la importancia que tiene en esa respuesta a todo el alumnado que tenemos en los centros escolares, la utilización de otras posibilidades, de otras estrategias. Y viene un poco a ser una avanzadilla de lo que actualmente se propisa, ¿no? Ese cambio metodológico a nivel competencial de buscar más la personalización, hace mucho tiempo que Muse lo consigue. Hola a todos y todas, el aplauso es para vosotros y vosotras, porque sois lo realmente es importante. Que hacéis un trabajo estupendo en el programa Muse, pero que el programa Muse no solamente es en vuestro cole, o en toda la provincia de Cáceres, o Extremadura, o en toda España, sino que además estamos en 11 países en Europa. En el 2023 el programa Muse va a cumplir 30 años en toda Europa. Y estos 30 años se cumplen porque hubo un señor que se llamaba Yehudi Menuhi, que fue un niño como vosotros, que desde pequeño le gustaba tocar el violín, que creía que el arte también tendría que estar en las escuelas. Esto era un sueño, pero cuando se trabaja y hay esfuerzo, los sueños se consiguen. Nosotros y nosotras tenemos muy claro que iniciativas como estas deben ser apoyadas de la Administración. Creemos mucho en conceptos como inclusión, creemos mucho en conceptos como participación, colaboración, y todo lo que engloba al programa Muse. Muse forma parte ya de la vida de la Consejería de Educación y Empleo, desde el largo recorrido histórico que tenemos en común. Y la idea es seguir arropando iniciativas de este tipo. Felicidades y sobre todo que tengáis un buen final de año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.